El Ferrosa, papi, Niki, Niki, Miseria Yo, reinventando el drama, hermano Nico, tiramos bien, hermano Ahí viene, ahí viene, disculpa, no te lo pido, hermano Estás escuchando la música de Niki, Miseria Esa puta quieren vacilar La neguacho yo la tengo acá En la mira, en la mira A punto de ti, pana Para, 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 para Dale lo que vi, tú tienes que darle con ti, pana Y tú tienes que ir, pana, la pana, papá Vamos de aquí, de aquí, pana Para, 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 para Los chiquis, anti-pana Para, 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 para Los pibitos tienen sales, guantes Damn, son Para, para, para Para, pita como pana Dice que mentiras tienen poder En la mira, en la mira At punto de ti, pana El gallo en semi commiserio Tienen flan, criminal Flan, criminal Limbal, para, para Y la neguamos directo al penal Flan, criminal Y se quemó, yeah Criminal Tienen plan criminal Plan criminal Criminal Dale, vamos, dice, cual penal Plan criminal Y se quemó, yeah Damn, son Para, para, para Dale, los vivitos tienen chalete con tribana Mita, como pana, la pana, papá Vamos de aquí, de aquí, pana Para, 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 para No voy a decir cuantibana Para, 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 para Los vivitos tienen chalete con tribana Para, 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 para Estás escuchando la música, D Nico Misery Para, para, para Jotiendo la mamita que me quiere Mita, como pana, la pana, la pana Para, 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 para Para, para, para Tienen chalete con tribana Dos vivitos deıyla con tribana Para, 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 para Yeah, para, para, para ¡Suscríbete al canal!